Hola gente de youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar sobre algunos juegos de sony con la mayoría de juegos de sony, que hay algunos que son buenos, otros que son malos, otros que son mediocre, otros que no deberían existir de la faz de la tierra, que deberían ser ubicados de la faz de la tierra, porque no merecen ser llamados juegos de sony, porque son tan malos que te da cringe y te da clima y te da asco y pierdes toda tu plata y todo tu tiempo por haber comprado un juego tan asqueroso El número 1 tenemos al Sonic 2006, este es un juego en una caga, es un asco, no importa de donde lo vienes, todo el aspecto es tan asco, en gráfico, en dificultad, en jugabilidad, la plataforma, la pantalla de carga, el diseño, la historia, de los personajes, los villanos, todo da un asco, da igual, no interesa, Netflix fue un estúpido, no hizo nada en todas las sagas, en todas las tramas, no hizo nada, es un pendejo Sonic, Sonic, y Silver, este, Sonic revive con un beso de una, de una humana y besa un puro, que virga, Sonic, y Emi queda ahí como una pendeja cuando Emi se supone que está enamorado de Sonic, no hace nada, no dice nada, what the fuck, que virga Sonic revisa como un beso, como si fuera la película de Disney, Teniscienta o algo así, luego de revivir, usan las esferas de Genus, la esfera de Ragón, no dice que dice, usan las Cha Chao Gemera, las siete Chao Gemera, y Super Sonic, Super Fever, y Super Chao, ajá, este, salgan el mundo, y adivinan que hacen, en vez de continuar la historia, o que a nadie le importaba, adivinan que hacen, regresan el tiempo, cuando se asesinan, hubiera pasado en el mismo punto de inicio, que Sonic conoce la estúpida chica esa, y ya se acaba el juego, que pendejada de juego, más final, más xd, entonces pa que coño jugaste este juego, si al final, nada iba a pasar, que pendejada, bueno, agradecido con el de arriba, que no pasó nada en ese estúpido juego, luego tenemos a Sonic 4, Sonic 4 no lo he jugado, porque xd, no he tenido ni plata ni tiempo para jugarlo, porque xd en Venezuela, y el juego en si, ya con las críticas que las he vivido, gracias a la comunidad, que siempre sigo, los fans de Sonic 2, no es insoportable, pero no importa, tenemos al, las críticas más, o, o, objetivas y, trascendentales de toda la humanidad, son, ellos tuvieron críticas, constructivas, y que tuvieron críticas de cine, tuvieron críticas de videojuegos, y son unos profesionales en ese caso, bueno, según los, peri, las, las, las cosas de esos, pelos pendejos que hacen, les enseñan videojuegos, y todo eso, bueno, ellos dijeron que el juego es una real cagada, que no tiene nada bueno, que la gente siempre se queja del boss de Sonic, ¿por qué coño todo el mundo se queja del boss de Sonic? estoy hablando del buster, el que cada rato, el que presiona, es que todas las mecánicas de Sonic tienen juegos distintos, uno es el turbo, otro es el buster, y otro es el, 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 que agarras tu, el de eso gira y se hace más rápido, eso, o el corre es más rápido, no sé, porque todo el mundo se queja del buster del Sonic Force, ajá, del Sonic Force, hay un taekwaz de Ben, que le tienes que dar a X, y yo pensaba que era chulo, pero la gente siempre se anda quejando de esa estupidez, yo no sé cómo será el coño, en fin, pero la historia es una cagada, porque al final, el estúpido de Infinite, si es un villano, pues solamente porque Shadow le dijo, eres inferior, no, eres un, eres débil, y él se vuelve loco, se hace bueno resentido, y por eso, se hace poderoso, y ya, por eso, es malvado, no jodas, solo porque Shadow te humilló, te lo merece por Bill, no por otra cosa, resentido, sufría el estúpido, y que te tiene que te haya dicho débil, deja de quejarte, llorón, estúpido, llorón, es verdad, además de que, ajá, en el juego, así, el parcial, hace una parte donde, los estúpidos protagonistas quedan paralizados, esperando que, bueno, los villanos se quedan paralizados, esperando que los protagonistas se animen, para que los vayan a atacar, Tails no hace nada, como siempre, Shadow está ahí, allí, ni siquiera lo puedo usar, este, Sonic, ajá, está fino, pero por qué coño tiene un Sonic Buster, y por qué coño la madre, en vez de jugazos con Sonic, porque es un juego de Sonic, juega con un personaje creado, tuyo, que es horrible, que no hace nada, que tiene una habilidad especial, que es agarrar un gancho, y ya, que pendeja, que estupidez de mecánica de juegos, mediocre, además que el juego final, es una mierda, no hay nada interesante en ese, el único, bueno, de todo Sonic Force, de la cagada, de la focia, es asquerosa, es la música, del resto, todo es una mierda. Continuando con Sonic, hablando, vamos a ir hablando de un buen juego, porque ya criticaba dos juegos, ya metí en la mala estúpida de Sonic, porque son así, porque es seca, el único juego bueno de Sonic, es Sonic Generation, y si es un buen juego, hay serie mecánica chévere, el turbo si es libre, no hay buster, como esa gente que te carga otros, que deja, es dinámico, hay, hay, buenas etapas, todas son, etapas de otra forma, de dos años, de Sonic, ahí en un juego de Sonic, que es un recopilatorio, es el mejor juego de Sonic que hay, el que me diga la conrea, que me lo chupen, no, 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 no he hecho nada, porque Sonic Generation es el mejor juego de Sonic, no he hecho todo geseo, no, no, no he hecho critica, ni nada de subjetivo, ni que, ay, es que, es que Sonic Generation es una recopilación de todos los juegos de Sonic, pues si, boludo, no, que va a ser, bueno, tiene las partes épicas de Sonic Adventure 2, Tiene todas las pistas épicas de todos los Sonic y más joygazos Y la parte final es joya bola y las músicas épicas, simplemente épicas Además de otro juego bueno de Sonic es el Sonic Color Aunque al principio no me gustaba el Sonic Color porque las mecánicas me hacían una pereza Porque otra vez Sonic cambió las mecánicas y la historia era muy XC Porque 4 Fox salvaba a los alienígenas de un parque de atracciones En el que por fin Eggman construyó su estúpido parque de atracciones multiversal Que por fin iba a ganar plaza Pero no, es que quedan las dos personajes que ahora van a ser trascendental en toda la historia Los estúpidos robots esos, O-Bot y Q-Bot Bueno, esos robots también Eggman hace su cosa ahí, hace su plan malevol y usa los alienígenas como fuente de poder O sea, los WiiP Como fuente de poder que luego a partir de ahí los WiiP van a aparecer en todos los juegos putos jugados de Sonic Menos en Sonic Frontier que es el cielo que juega y debe ser un juegazo Porque los fans de Sonic están agradecidos pero no se andan quejando porque son unos estúpidos Bueno, en fin El Sonic Horror, el jefe final es buenísimo Dios mío, que buen jefe final Yo pensaba que todo el Super Sonic se iba a transformar en los Joder Yo quería ver el Super Sonic pero no, teníamos a todos los WiiP juntos Y hacer la cosa esa de todos los amigos y se funcionan y parecía que se fugieron con Sonic Porque yo quería ver una transformación tipo, tipo todas las transformaciones de Sonic que se transformó en Super Sonic Pero no, no salió eso, que igual, chiebre Me encantó No, no se nota que no me encantó Y digo, joder, que buen juego, Dios mío Y además esa parte de esa, cada vez que suena esa canción que sale el jefe y sale la fase, tres fases simplemente épico Otro juego que es una mediocridad y una mierda de Sonic El Shadow de Hector Antes ese juego, me encantaba ese juego Y era, yo era fan, yo soy fan de él y yo soy el Shadow, yo el tema soy ese Y como que me gusta el Shadow, tiene armas Y a mí me encantaba que tenía armas Pero no, la gente empezó a criticar y cuando lo volví a jugar le resultaba que se ve una rebeldita cagada ¿Por qué? Porque la juguela no tiene sentido No puede saltar porque Shadow se baja y se tira de Hector en un precipicio El estúpido control del Junker, que siempre sale, no Junker no, el bicho ese, la mecánica esa del Junker, se me olvidó como se llama El bicho ese que saltas y golpeas al enemigo, bueno, el booster ese Le busca la gente en teoría, bueno, le da Y el estúpido Shadow falla y se cae, joder, hay vehículos, estúpidos, transportes, no sirven de nada ¿Por qué coño, hermano? Un Shadow va a tener un transporte, un tanque va a ganar vehículos Y además que los controles de los vehículos son horribles Luego tienes que hacer misiones secundarias, ayudar Y tienes que decidir como si fuera un juego de decisiones, de que si eres bueno, si eres malo, si eres neutral, no le importa Shadow es malo Ya, déjame sí Y sí, luego tienes que completar como 270 finales distintos para tener el final canónico de Shadow Que es que, por fin, se reivine y ya deja de pensar en María y supone la muerte de su mejor amiga Y ya, desde acá, como un buen juego de Shadow, pero no, no, es un buen juego Lo único bueno es la música, como siempre en todos los juegos de Sonic, lo único bueno es la música Pero la jubilea es rara Es estúpida, los plataformas, y además que todos los juegos de los plataformas, todos, las mapas son repetidos Salen lo mismo que al rato Los jefes son aburridos, son trillados, no hay un jefe así que ¡Wow! ¡Qué buen jefe, no! Y además se alinean, estúpidos, blagas ¿Cómo coño, además que Shadow vale, va a creer Apenas le habló una vez y ya Uy, conoce mi nombre, debe saber todo de mi nuevo pelotudo No, Shadow, así no funciona, avisa ¡Qué bade! Porque tienes anexia temporal como siempre Y wow, por fin, hay que usar el plot device de Oh, no, es que Shadow en otro vez perdió la memoria Y además que en los juegos de Sonic, no entiendo por qué Shadow en que no avanza Te quedó más estancado, como si fuera Vegeta Pero al menos Vegeta tiene desarrollo Pero Shadow no tiene desarrollo, no tiene nada Y tiene una caca, ¡Josa! Pinche Sonic, pendejo Y luego, ¡ajá, qué bien! Y, ¡ajá! Comprieta las tres fases, las tres líneas distintas de que este es bueno, malo, neutral y ahhh, pues a fin terminas el juego jodablo, cuanto tiempo vas a tener que jugar y repetir las mismas ediciones, las mismas lineas porque tienes que completar un montón de finales para tener el final canónico jodablo, y luego el final es de una persona que se completó todos los finales, que no se cuantos son porque no lo buscan 300 finales distintos de la misma etapa pero si fue divertido, no se, se encuentran, tienen que subir a otros mapas, que si, wotf, otras cosas, otros mapas y obviamente que hay otros mapas, son lineales, son repetitivos, no hay nada interesantes además que no es dinámico, un juego de Sonic debería ser dinámico, aunque está Chadon pero deberías ser dinámico, no ayudar a los estúpidos amigos de Sonic y que cada rato te anden fastidiando y dándote ayuda y no te ayuden en nada porque solo hablan como unos pendejos y no hacen nada en todo el videojuego, no jodas y el único que hace todo es Chadon, porque es el protagonista, blo además que, ajá, la historia de Heddy, ajá, yo sé que Maria murió el arque que explotó, ya sé la historia de Sonic Adventure 2 se supone que ese es un spin-off de la historia de Sonic Adventure 2 de como Chadon fue el que sigue vivo, porque no sigue vivo, no, murió y luego fue clonado y luego se da cuenta que al final fue clonado y que lograron la memoria porque al final se murió Maria, sacrificó su vida para proteger a Chadon ya que era su único amigo y no sé por qué coño, los estúpidos bichos se confundieron les metieron un balazo a Chadon, pero les mataron a Marilla porque son los idiotas y todo eso es lo que pasa, ya sabemos la historia de Sonic, bueno, si tú no lo sabes bueno, yo luego las voy a explicar en otro video, en fin, y eso es todo luego ahora hablando de otros juegos de Sonic, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya me cansé me duele la cabeza, bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video si no les gustó es porque son un Sonic fan y si les gustó, ojalá déjenlo en los comentarios si no le gustó, espero que les guste la cara de la crítica, que le quieran que haga otro videojuego otra reseña de otro videojuego, de anime, de películas, de series, no sé, lo que se yo trataré de hacer una crítica objetiva, o argumentar sin tantos insultos aunque siempre me encantan insultar porque a veces es mi poción Suscríbanse, compártan mi video con todos sus miedos porque nunca lo hacen Comenten también porque parece que ya no comentan porque tienen miedo de que los punen Pero sigan comentando y nos vemos en un próximo video criticando a otra cosa Hasta luego Ayer en mi serie de ticos si se quieren unir Lo dejan en el link de la descripción por el humor de anime o de otras cosas Suscríbanse en mi canal para salir en el estancamiento Ayer notar el like, comenten y compartan el video con sus amigos, sus familias Para que vayan, para que más gente vaya a ver el video y eso es todo